Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Galio Mid, traigo a Galio imaginado porque me lo habéis pedido muchísimo, la verdad. Es un capel de, a ver, quieras que no, me gusta, a no ser que te toquen contra una D, que entras de una mierda. Pero no, la verdad es que es muy divertido, está bastante rotillo el cabrón, una buena ulti es Galio en Team 5 y... Arrasa. Y pues eso. Parece que he tenido suerte porque he sido de los primeros pick y aún así el de Mid se ha pillado a P. Y encima hay un Teemo también, perfecto. Y Nuno, bueno, Nuno irá full tanque, pero vamos, pon así el daño que tenga, a lo mejor se pilla algo a P. Y chicos, ya sabéis, por cierto, que más 3 y runas en la descripción. Y estoy jugando con Dope en Curs. Bueno, estoy jugando con subs, pero en Cursor está Dope. No está Dark también. Ah, bueno, no, 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 no me sale. No está Dark, no, no está Dark. What the fuck. Voy a meter Dark. Uh, hostia, como mola a Veigar bailando con esta cosilla de Amumu. Ja, ja, que guapo. Tío, me lo ha avanzado el guante, tío. Sí. Quiero esa skin, tío. Y si te fijas en las teclas, pon el Q, W, E. Sí, encima. Eso es lo que más mola de la skin. Ah, casi la de. Ah, y te puedes convertir en una plantilla de ratón si quieres. Plantilla de ratón. Lo único que es a Melee, el Galio. Uy, coño, el Minion. Joder, le he ganado, tío. Toma. Es el único malo que es a Melee, para mí. Ya, sí. Es que lo de esa Melee, tío. En early sobre todo. Luego ya me la ha sudado, pero en early... Ahora que sí fuera rango, tú. Sería un poquitín problemático el tema de la ulti solo. Dios, que me estoy forrando. Vale, ha puseado. Qué perra. Joder, lo que mete la mierda esa. Yo también me he comido los cinco. Anda, yo también. Paran, para, 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 para. A lo mejor hace flash, eh. Para matarme. Es que nada, no tengo rango ahí ya. Sí, es que es tan simple como eso. En early, pues las paso putas. Es así. Ley de vida, chicos. Vale, la jungla era, no, no. Toma, se la comió. Perfecto. Ahora está jodida. Hostia, la candace en contra enorme, Jax. El gordo, perfecto. No puedo perder al gordo, chicos. Pues normal, ¿vale? Con Galia es eso. Con un personaje como Talia, además. Que quieras que no tiene bastante boost. Uy, cuidado, Dark. Vale, ya está en curse, creo, eh. Sí, creo que me sale ahí. Sí, está en curse. No tiene FA, perfecto. Hostia, me dio. Joder, 10 de farmeo llevo. Qué mierda. Bueno, me saca 7, esa la tampoco te creas que. Toma. Hostias. No, no. Hell. No, no, no. Vale, no tiene más Natalia. Los niños, tú. Niñas. Las niñas. Que estás gritando y se escucha. ¿Qué dices? Que estoy en directo, joder. Mañana voy a ver el directo y se lo voy a poner a ellas. No se lo crees, ¿no? No se lo crees, ¿no? Pero el vídeo sí. Y me la suda. Te lo enseño a ti y ya se aprendes. Que le suena la pinza. Es como a mí, cuando vino un amigo mío. Toma. Ya está. Se te ha gritado, coño. Te vio la pata. Helping. Te va a meter... Hostia. I can fly. Me piro. Vale, perfecto. Vámonos. El decreto. Ha sido el decreto. Le metí una hostia, macho. Con el puño. Joder. Le ha caído un rayito del cielo. No, no. Yo no puedo ir allá, Kali. Ché, me voy a pillar el catalizador de primeras. Y luego ya... Resistencia. Vámonos. Qué pena que no tengas la ulti, ¿eh, Kali? Es que ves, a Kali a mí. Si la ulti me parece puta mierda. Ya cuando tiene la ulti, pues... Es más divertido. Pero que si la ulti... Psss. Me salió de Spix. Spix o con cuño se llega a turno. Hombre. Saludo a Mati. ¡El gordo! ¡El gordo! ¡Pal nene! Perfecto. No lo he perdido. Toma. Se han comido las dos cositas. Toma. Vale, tengo ulti. Hay la gente que no sabe. ¡Bum! 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 ¡Vámonos! ¡Perfecto! El ulti, ¿verdad? Sí. Ha sido una de... ¡Mmm! ¡Mmm! A tomar por... Voy a pulsar. ¡Uf! Es que sí. ¡Uf! Es ese top. No tendría que pulsar. Pero bueno. Da igual. Soy un temerario. No, el minio. Joder, el bodyblock, tú. ¡No, el gordo! Bien, he perdido el gordo. Perfecto. Muy bien, Gago. Sí. Me piro. Vale, perfecto. Puse a porque ahora encima pierde el gordo en torre. Así que es worth. Y encima le agresa que una oleada. Nada, es que cuanto antes me termine la vara mejor. Así ya la siguiente vez que vuelva a base lo más seguro es que ya me la pueda terminar. Tengo TP, ¿eh? Puedo ir a bot. Pero es que no hay un war por ahí. Eh, de momento no, ¿eh? Te lo digo yo. Ok. No, no voy a gastar. Iba a tirar TP, no. No lo voy a gastar. Quizás se lo tenía que haber gastado, pero nada. ¡Vamos, Akali! Por lo menos te digo, ahora no, ¿eh? Bueno, no tengo ulti, pero nada. Tú no tienes nivel 6. ¡Twitch! ¡Vamos, Akali! ¡Hala! ¡Hala, te va mal por culo! ¡No, no, no! ¡Titua! Tengo OTP, ¿eh? Eh... Vale, pero es que no tengo ulti. Es que rankear con Galio sin la ulti... ¡Mii! Joder, Twitch. Vaquea más lejos. ¡Uy, joder! ¡Qué maletira! Joder, Twitch. ¡Dios, maldito Galio, loco! Joder, es lo que mete, niño. Dios. ¡Dios mío! Venga, hago perdiendo el gordo. ¡Qué raro! ¿En serio? ¿He perdido el gordo? ¡Venga! Joder, macho. Voy a bot, ¿eh? Espérame, Akali. Cuño, mira quién está aquí. Joder, cómo lo he dejado, macho. Fino. Fino, filipino. Nada, me piro. No. Voy a pulsar. ¿Es ese mid? Vale, no, está aquí. Está aquí. Es ese bot. Hola, Kalin. Vale, tengo ult, ¿eh? Joder, que el timo se está fedeando. No jodas, tío. Uf. Pero, Jax. ¡Tú, ese grito, loco! No, fue un grito, fue un hipo. No sé, ha sido muy raro. Joder, no le dió con la Q. ¡Qué asco! ¡Qué perra! Creí que le había metido esa Q. Si le hubiera... ¡Uy! Esa guard que he puesto. Si le hubiera dado con la Q que tiré, la habría matado. Está todo calculado, pero no. Parece que fallé. ¡Qué pena, tío! Pero bueno, se va... Es World. Se ha ido a base. Así que mira. Y además ha gastado ya también Flash, así que... No fucking bad. Hay que pelear farmeo. Mira el dragoncito. Haciéndome compañía aquí en línea. Toma. De gratis, amiga. Toma. De gratis. Gracias al dragón, ¿eh? ¿Ves? Todo calculado. Dragoncito. Vale, acabé de vackear. Vale, pues ahora full. Esa se mide. Vale, me piro. Además, talía con la ulti me puedo jugar bastante si me banquean. Me piro, ¿eh? A Kali. Ah, vale, vale. Creí que venías a mí. Vale, ya empiezo a tener resistencia mágica. Ahora sí. Ahora empiezan las risas. Es que la verdad será de esquiraje no. Me viene súper bien. Ahora ya full resistencia mágica y yi, yi. Quieren hacerse drag, ¿eh? Creo. Y sí, la pasiva es esta. Lo de resistencia mágica por AP. Obtiene poder de habilidad equivalente al 50% de su resistencia mágica. Está muy rota esa mierda. Hostia, vayas yuques. No grites. Sí, por favor. Se lo pido yo. Dile que el golpe se lo pide. Para, 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 para. Claro, el arájita vital ya no es un personaje que me rente mucho nada. No sé, no me mola. No digo que no esté roto ni nada. Está bastante chuli. Yo no sé. Nunca me ha... Desde que salió fue una de... Pues vale. Toma, es que las bolas que me he tomado, macho. Joder. Coge eso. ¡Hostias! Voy, 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 voy. Si tuvieras mi cabrón. Estoy yendo, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh? Tengo la W. Métete, métete. Tengo la W. Es que me tomo... ¡Déjasela! Bien, bien, bien. Te iba a decir, déjasela, Jax, tío. Está jodido. Toma, Zeta. Tó la boca, niño. Perfecto. Hola, Nunu. El Blue, Akali, cuando puedas. Y ya con eso, ya vamos. Risas. Toma. Tó la boca. Es que limito una... ¡Dios! Es que le dejo. Pero para el arrastre, ¿eh? Dios, pobrecita. A ver, está llorando en su casa, yo creo. ¡Dios! ¡Toma! Dios mío, por favor. ¿Qué, qué, qué? Ah, vale, vale, vale. Voy, 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 voy. En puto coming. Vale, se acaban de hacer dragón. Claro, uno, uno. Tienes que estar atentos, ¿eh? A los dragones, que siendo un Nunu, está hecho para eso. Objetivos y rotaciones. Poco más. Estoy yendo. Ah, coño, coño. Yo también, yo también, yo también. Tengo ulti, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vale, pillé solo a uno. Bueno. Ha sido ward. Me piro. Yo me piro, me piro, ¿eh? Piro, chicos. Tengo TP, ¿eh? No, no, fíjate. Me, 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 me. Sí. Buah, tío. Sería tirado, juzela, hostia. Ah, mejor tenía que haber tirado TP en top. Y va, Kali a defender mid. Sí. Que parece que Temo está ahí. Bueno, da igual. Me, 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 me. Uy, uy, esa Q que casi se come Vamos a curarnos Es que la W es la hostia, tío Tiro Uy, qué puta, me ha robado los pollos O sea, la perra Esto te da igual Es que no me fío, me puede venir Teemo Toma Joder, como se está moviendo ahí un poco random Digo, venga Dios, nivel 12 Que vas 4-0-1 Claro Se la estoy reventando Que te puedes hacer una Uh, voy, 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 voy Pero vente, coño O no Anda, vamos a salvar a Jax No, 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 no A Calisita ¿Dónde va la otra? Motivada No sé por qué has seguido, tío A Calis, se te ha ido la pinza Yo ahí lo dejo Uh, vámonos De Travisal Buah, ya verás Ya verás, ya verás Un saludo, Jax Hojas Un saludo, Gamer Hay puto comina Hay puto comina, chicos Ojo, que rápido farmea ahora Ahora sí Es que es lo que os dije antes Galio Lo jodido es el Ergie un poco Antes de irte por primera vez a base Que te jode mucho el tema de distancia Con básicos Pues te destrozan y tal Pero vamos Mira ahora Toma, rayito Te dejo un rayito Vale, ya lleva 109 de farmeo Toma Joder, que hostia Le he dado, macho Estoy jugando más agresivo Yo creo De verdad que puedo Ese se mide Pero bueno Al menos rompo yo aquí Cuidado Te puedo anir el bot lane Vale, vale, vale Ay, qué puto Cómo corre, ¿no? En un momento ya estaba aquí Joder, pues sí que está aquí La bot lane Tengo la última Estás bien en Mid o vamos No, no, no Pushad, pushad No perdéis tiempo viniendo Puma Eso sí A Cali cuando puedas El blue, ¿va? Con la cuya Deberías de meter algo, ¿no? Joder, que si meto Te van todos A lo mejor, ¿eh? Yo voy a usar mida Aprovechando Vale Drake Me encanta Estoy yendo, ¿eh, chicos? Voy, voy, voy Tiras ulti Y bueno No, no tengo No, no, no No, no, no lo tengo Yo quiero meter al medio 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 Yo tiro fantasmitos Ya está Ahí está, Soraka Sí, yo quería dar a Soraka No, no a esta Yo estoy fedeadillo Sí Mía Uy No, la verdad es que La kill La kill Ha estado bien Que se la haya quedado Twitch Que no va Ah, sí Va a ir bien Chicos, chicos Drake Drake y me piro Eh, ponte el escudito A ver cuánto te curas Una bestialidad, mira Bueno, es claro Es que este daño Este daño Que es mágico y tal Y que velocidad de ataque poca Pero una bestialidad Antes con los pajaritos Me los puse Hace un rato además Y me fui curando ahí Lo suelo ¿Qué? Te digo una bugle esta de Galeo No Ahí, perfecto Sí, desde luego No, 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 no Mi torre Mi torre Usted no la toca Es ese Espera, top Oh, mira Quien está aquí Eso es mío Hasta luego Va, ahí ya es mujer, tío Sí Está más muerto No estoy yendo, eh Ótimo Quédatela, Kali Bueno, espérate Que no me jodas No me jodas, tío Joder Toma La W2 Coño, la pared Tu puta madre No puedo pasar, tío Dejarme putos Qué asco, tío De pared Maldita pared, tío No me jodas, se salió Que puta chorra he puesto las trampitas justo a tiempo Digo, el visor, porque se no me he comido a Zeta. Que se vaya a mid, sí, que está jodido aquí contigo. Bueno, se farme, sí, ahora yo me piro a base, que me llega ya pasta. Le doy la misión de Ryo, porque a lo mejor van a por Jack. Si ese se mid, eh. Te voy a poder ir tal y ya. Dios, me encanta que me toque un español de ADC, porque le puedo explicar lo de Veigar. Voy ahora con AP, sí. Pero además la existencia mágica tampoco que necesite. Yo creo que solo necesitas un zon y así aguantarías bastante, ¿no? Vale, piensa que todos ellos son APs. Al menos los de Teammoth, que es el que más jode, el único que jode de la partida es AP, así que... No me voy a API al Tones en esta partida, creo. Mira, 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 Soraka, Soraka. Soraka, Soraka. Ah, y Gago, ¿te queda alguna DC por subir? Sí. Hija de joder, ha hecho joder. La hostia, ¿no? ¡Maldito silencio! Toma. Morite. Cuidado, eh. Tengo la W. Tengo la ult, eh. Tengo la ult, eh. Pues que no me quitan nada, tío. Va, yo voy a tener flash. Eh, si les tiras ultis, avísame, eh. Ya, eso intento, pero es que no estoy nada cerca. Mira. ¡Dios! 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 ¡Minion Block! Maldito Minion, gordo. Putazo. Joder, la sedita de huevo, joder. ¡Mira cómo me cura el A, tío! Me como una Z, me pongo una W y me curo más. De lo que me quita, tío. ¿Cómo se cura el cabrón este, tío? Que bestia. Bien, he pillado dos. ¡Boom! ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bestia, loco! ¡No! ¡Ay! He echado flash porque creí que no se lo haría. Vale, parece que Akali también mete lo suyo. Me haces un gorro, ¿no? Sí. Yo creo que me voy a hacer un gorro, fíjate. Y eso, no se aprovecha la pasiva, pero es que voy a ir muchísimo más a AP. Porque, tío, no me he quitado ni una mierda ya. Y para querer más resistencia mágica, full AP y a tomar por uno. ¡Titua! 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 Y por fin, tío, traigo a Galio, que me lo ha pedido muchísima gente. Y eso que Galio apenas se usa. La verdad es que me encanta este campeón siempre y cuando te toque contra una AP, si no... ¡Hostia! Es una táctica. Como apenas se usa, no saben cómo luchar contra él. Entonces... ¡Titua! Pasa mucho, pasa siempre. Eso pasa siempre. Pasa también con... Ahora ya no tanto, pero exactamente lo iba a decir. Antes pasaba con Urbot. Y con Yorick, con el antiguo Yorick pasaba también. El antiguo Yorick no lo usaba ni puto pita. Yo lo usaba un huevo, tío. Me encantaba el antiguo Yorick. Este me gusta también. Pues el antiguo a mí me gustaba. A mí me gustaba cuando lo hacía full AD en el... En modos de juego. Metías un crítico con la Q y eso era un dolor increíble. De huevo, sí. ¡Ey! Marta, un besito. Un saludo a Tobias. ¿Estás mucho en blue? Sí. Nada, quédatelo si quieres. ¡Uii! Tengo TP, eh. No, no, no voy. Hay que tirar ya a Tob, eh. Qué ganas de quitártelo, tío. Es que sin los portales ZZ me siento vacío con este. Buena. Os digo velocidad. Eh, cuidado, espera, espera, espera. Veis, 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 veis. Nah, ya ves tú. Es que mira, no te me quitan. Dios, es que no te quitan nada, eh. Es que nada, tío. Ay, añoro los portales ZZ. Joder, te lo has limpio todo. Pero me lo habéis quitado todo. También. Hay que romper esa mierda, eh, chicos. Sí, buena. Joder, putas trampas, coño. Me jodió la E. ¡No! Bueno, yo voy a tener ulti. Me hubieras echado la E a mí. Yo ulti y flash. Tengo la E de nuevo, eh. ¡Ostras! La Zoraka, loco. ¡No! Es que si me hubiera sentado la E habría llegado con el stun. Eh, me voy, ¿vale? Toma. Dios, es que mira la Q, tío. Buena. Buenísima. ¡Vamos! Ole. Casi. Uy, casi. Qué pena, tío. Casi muere. Joder. Vale. Está bien, está bien. Tengo la E de nuevo, eh. Es por si echo una E y echas ahí una Q, que sabemos el daño que tiene. No, me he piro, me he piro, me he piro. Me he piro, me he piro. Me he piro a base, ¿vale? ¡Ey! Drake está up, eh. Me gustaría ir a por su blue, la verdad. Pan, 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 pan. Ahí está, perfecto el blue. Y ahora voy a top, a romperlo, porque parece que nadie lo quiere romper. Os da asquito, ¿no?, en el top. Vamos a romperlo ya. Voy a probar una cosa con Veigar, a ver si funciona. Para poder acercarme mejor a ellos. Darme minion, curar. ¡Es que mira como me curo, loco! ¡Joder! Es la hostia, tío. Lo que me curo, niño. Maldito W. Está rotísimo. Mira, mira como me curo con la seta de Temo, tío. ¡Oh, oh! La hostia, loco. Madre mía, madre mía. Tengo la ultiada, eh. Oh, there's a ganache. No, 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 no. Sí, vamos a pushar, eh. No, no, no. No, no, Torrey, que están todos por ahí. Jax. Sí, están todos por aquí. Por nada, Jax. Por nada, Jax. Que se, que curen a Jax un poco. Vale, perfecto. Worth. ¡Dios! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, eh. Estoy aquí, eh. Que estoy atento por alguna ulti de Jinx. Uy, Soraka, te has quedado ahí vendidilla, eh. Más miedo a mí. Ostras, hasta la E, mete, macho. Nooo. Dios mío. Hi. Vamos. Yo estoy yendo. Puto timo. Cabrón. No, no, no me... ¿En serio? ¿En serio? No he tirado la E porque, yo que sé, creí que no... Me mataban, tío. Bueno, mira, Cuadra, venga, penta. Penta, 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 penta. Penta. No, no, no se la va a dar. No, no, no se la va a dar. Hijo puta, va a estar en invisible. No, ya nada, ya no es oficial. Qué putada, eh. Maldito timo, tío. Un saludo, chorda. Allí solo no van a nerfear. Pregunta Tobías. Que yo sepa, sí. Eso tengo entendido. Menos mal, porque estoy allá hasta los huevos. Nooo. ¿Qué hace? Ah, vale, una sita. Una sita. Una seta. Y me voy a comer más. Y me voy a comer más. Y me voy a comer más. Vete por sitos raros, tío. Pégate a la pared. Vale, yo que tú, va, que harías ya. Tengo TP, eh. Chicos. Es que iba a ir por el set, pero es que ahí seguro, seguro iba una seta. Joder, lo que le he metido a esta, ¿no? Uf. Joder. Creí que iba a ir para otro lado. Hay que curarme, sí, sí, sí. Tía, es que más que daño me curan con la W, tío. Es que es acojonante. Me dan de hostias y me curan mazo, tío. Eh, si tal estoy cerca tuya cuando piso una seta de Teemo, me das eso. Sí, lo sé. Y te va curando también. En plan, yo también quiero de esa mierda. Buena gato, eh. Envidia. Envidia cochina. Y no te... Oh, sí. ¿Cuánto AP llevas? 582. Madre de Dios. ¡Coño! Pero avisad, cabrones. Ya quedan mis vainas. Yo quiero ver cómo me apretas con el ulti a la Jinx. Y estoy yendo. Es el líder de killer. Ay, me ha matado una vez. Qué mierda. ¡Dios! Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Atrás, que está Teemo por aquí, tío. Pésalo. Está aquí, está aquí. Ya, putas. Mierdas. Toma, te pongo esto. No, no, te lo quito, te lo quito. Aguanta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Voy! 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 ¡Puto! ¡Quieto! Madre de Dios. Dios, la hostia, la hostia que he metido. ¡Tu madre! La tuya. Si te ayudan, haces pinta. ¡Vamos! Si te ayudan, haces pinta. Cuadra, cuadra, cuadra. ¡No! Ya no es oficial. ¡Buuu! Fuera. Putísimo Galio, tío. No, déjame tanquear. Déjame tanquear, Jax. ¿Qué? Bueno, no. Pero puta. Hostia, que acabo. ¿Qué hace, Jax? ¿Qué hace? Pero... Pero qué cojones me estás contando. Nada, me curo. Mira cómo me curo con la seta. Mira, tío. ¡Una seta solo, eh! Joder, loco. Putísimo Galio, loco. Suuuu. Yo creo que te tienes que hacer bastante del vacío. Porque a la Mumu, digo, al Nunu no le quitas nada. Ya. Sí, porque un proto... No, un proto cinturón. Ya, sí, es lo que iba a hacer. Sí, sí. Imagina... Yo hice el burst este con el proto cinturón en Aram. Me hice una cuadra. Pues vamos, pues. ¿Por qué? Después de que sales el ulti, tiras la Q instantáneo. No, Darky. Sí. Yo los intento ralentizar todo lo posible, ¿vale? Besito, Lorena. Un saludo, poetas. Ay, puto Comín. Vamos. Yo estoy intento para lanzar los Casper. Mira el puto, Jax. Uh. Ya, sí. Lo vi, lo vi. Por eso estoy yendo a full. Uy, Jax. Y eso no sé yo. Dios, mira cómo empujas los minions. Ya ves. Pring. Jajaja. Bien, maté ilusión. No, hijo puta. Ayuda. Joder. Ay, qué puta. El... Toma. Ah, toma por el culo. A ti no te ha hecho nada. No. Pero a Timo sí. Eso sí. No... No. No, 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 no. Cura me. Lobito. Te ha hecho gracia la ulti de Nunu. A ti no te ha hecho... Ya, pero nada, eh. Jajaja. Ch également es que va tanque. Pero vamos, aún así. Hombre. Y el... Timo sí. Porque lleva el liandri. Vamos. No. Te... Yo estoy un poquitín cacas Y no llevo mucho AP A ver si me hago el gorro y pillo algo más Oh, que fein Que cabrones, nada, me han pillado por aquí Nada, lo he hecho yo muy mal Estaba yo aquí pensando en mis cosas, la verdad que estaba pensando en mis cosas Y Gali con el Fantasmal No se te ha ocurrido Si, la verdad que si Se suele, es más, con Gali Se suele ir o con TP O con Fantasmal, yendo a mi vida Si que me habría venido mejor Fantasmal Y más contra este equipo, pero vamos Ya ve tú Buena Gali El dragón no lo queda Oh, y se le ha quitado a un Nunu Buena ese Nunu Fuera Nunu, pa' qué te No, ya, no muera No, Iroh, 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 ¿dónde va? ¿Qué hace Twitch, tío? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estos subs Yo estoy Tengo TP, eh Yo sé que darle el ulti Me lo voy a tirar a todo A ver, ¿qué me hago yo ahora? Vamos, Minion, ¡correr! Joder, qué bodyblock La puta, para ti. Me voy a hacer el coso este, la redención creo que se llama, ¿no? El coso este, sí, sí. Sí. Me lo quiero hacer, nunca me lo hice. Nada, me voy a matar otra vez. ¿O no? ¡Hostias! ¡Uy, del macho! ¡Me estoy yendo! Tiro flashe si es necesario. Tú, tú es que imagínate con Galio, echar Fantasmal, eh. Ya. Quiere que sea una bestialidad, eh. Yo estoy puseando, pusead otras líneas, aprovechad. Ahí, pusead mis que van a venir aquí a joderme. Porque mira donde estoy. O no. Vale, digo, joder, cuando van a venir. Aprovechar, coño, aprovechar. Joder, pobre Soraka, loco. Es que no voy a gastar una ulti con una Soraka, tío. Que sudo. Habría que gastar con el timo si o si. ¡Hostia! Nada, muerta. Y me ha quitado más de mitad de vida. Estoy yendo. Intentaré hacer todo lo que pueda. Y me voy a la mierda. No, no, vete, vete. Hostias. Intentaré hacer todo lo que pude. Tómalo, W. Te curas, eh. ¿Ves? Te curas un huevo, tío. Aún así me quedo contento con lo que hice el timo. Que fue tirarle ulti y flash para que no me diera con la Q. ¡Oh! ¡Oh! Toda la vida. Lo único que me cura al principio. Luego ya... Se va bajando. Por cada... Este consecutivo. Por cada ataque consecutivo. Para una, sí. Pues rompo inibis. Word. Para. Ni nibi menos. Hostias. El Jack se está emocionando demasiado, eh. Creo. Lo veo. ¡Ay, qué perra! ¿Sigues ahí? Sí. Haciendo amigos. ¡Joder! Venga, el Lamu. Contra el Lamu. Yo lo veo. ¡Joder! Una Q. Una Q más. ¡Una Q más! ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga, venga, venga! ¡Aprovecha! ¡Tuit! ¡Tuit! ¡Dale, coño! ¡Sin miedo, joder! ¡Fuck! ¡Os doy velocidad! ¡Velocity! Adiós. Putísimo Galia, tío. ¿Qué coño es esto, loco? ¡Mira, una seta! ¡Me la como, me la como! ¡Bien! ¡Cúrame! ¡Bien! ¡Por fin! No le des a un quiero llegar, por lo menos. ¿Podemos ir a por el Teemo? Porfa, porfa, porfis, 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 porfis. ¡No! ¡Pero no terminéis! ¡Mira Jax ahí! ¡Y Twitch ahí dándole al este! ¡Jaer! Pues nada, chicos. Espero que se ha rentado mucha partida. A mí me ha encantado, tío. Putísimo Galia, loco. A mí me encantó ver esa ulti que mató a la Jinx y a la Soraka de golpe, hizo así. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Y dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido el gameplay. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!